8 y 10 minutos de la mañana, buenos días a todos los que os acabáis de levantar. Nosotros ya llevamos aquí un buen rato, pero tranquilos porque ahora llega Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Otros mails llenos de quejas, preguntas que se cuentan los oyentes Álvaro. Pues alegría hoy en primer lugar por la nueva demostración del Barça. Y nos voy a sacar también un mail que hemos recibido un minuto de su carraza que asegura que esta noche ha visto objetos luminosos en el cielo. Hay que ver. Espera, a ver, los niños están en la historia, con la planta y con la gente. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Están en cerca de la zona. Están en cerca de la zona. Están en cerca de la zona. ¿Estás bien? Sí, más o menos. Joder, pero... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues el mismo que tú, supongo. Desde la explosión. ¿Pero qué explosión? No la has visto. Yo estaba haciendo surf. Imaginado. Y el cielo ha empezado por ese amarillo, se ha oído una explosión, el agua ha empezado a calentarse una barbaridad y... Y más olas enormes. Joder, qué olas. Y más explosiones, esta vez más cerca y... El mar se ha agitado, me ha tirado de la tabla y... El agua me ha engullido y no... no recuerdo más. Ya. ¿Qué llevas ahí? Bueno, lo he recuperado de mi marca. Una bengala. Un cuchillo. Tabaco. ¿Puedo? Sí. ¿Qué es? No. Oye, hemos de subir a un punto más alto para ver qué coño ha pasado aquí. Te ayudo. Venga, vamos. 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 Tenía que pasarme esto ahora. Precisamente ahora. ¿Qué más da cuando haya pasado? Diez años llevaba sin saber nada de mi exmujer. Diez años. Nada, ni una llamada, ni una carta, nada. Me ignoraba totalmente. Y de pronto, hace como una semana, zas, suena el teléfono y es ella. Que se viene a Barcelona, que se le gustaría que nos viésemos. Bueno, yo encantado, le digo, pues vete a casa las primeras noches, mientras. Bueno, yo, loco de alegría. Total, voy a casa, doy un carpedazo a mis puñeteros libros y me entran ganas de hacer cosas que no hacía. Salgo y me pongo mi traje de buzo. Y, ya lo ves, hay perdidos en medio del mar o de lo que sea esto. ¡Eeo! ¡Eeo! ¡Mundo! Sabes, igual esto ha pasado en todas partes. Algo se ha cargado la humanidad y estamos solos. ¿Pero cómo vamos a estar solos, hombre? Sería como tener la responsabilidad de repoblar el mundo. Ser los nuevos padres de la humanidad. Pero no dices que estamos solos. ¿Cómo vamos a ser padres tú y yo? ¡Pásamela! ¿Para qué? ¡Corre, corre, pásamela! ¡Pásamela! Mejor que comer crudo. ¡Mierda! ¿Dónde está el fecarrillo ahora? Viajó a la boda de una amiga y, no sé, ya no volvió. Debió de conocer a un chaval allí y lo prefirió. ¿Por qué no fuiste tras ella? Da igual. Lo importante es que salvemos el pellejo tú y yo. Y el del mundo. He leído que algunas ranas en condiciones extremas son capaces de cambiar de sexo para evitar la extinción de su especie. ¿Ah, sí? ¡Quita, coño! Bueno, tú piénsalo. Si solo estamos nosotros, ¿qué tía nos rechazaría? Ya que tú, con el rellito ese del surf, debías de ligar un montón. Bueno. Bueno. Muy bien. ¡No! Ha, 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 ha. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira allí! ¿Lo ves? ¡Puño, es una tía! ¿Estás seguro, ah? Sí. ¡Aaah! 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 ¡Que la vas a asustar! ¡Vamos! ¿Quiénes sois? ¿Venís a salvarme? ¿Venís a salvarme, verdad? Bueno, mujer, no te lo tomes así. A fin de cuentas, no sabemos cuánta gente puede haber muerto. ¿Y tú qué sabrás, eh? De momento ya te hemos encontrado a ti. ¿Quieres? Es que ya me contarás que había quisido, tirada sola. Mira, perdona, pero es que tampoco aportáis nada, porque no sabéis ni lo que ha pasado, ni cómo sobrevivir, ni nada. ¿Por qué tendría que irme con vosotros, eh? ¿Fuego? No, es que lo tenemos. Joder, qué paciencia. Gracias. Gracias. ¿Qué tal estás? Pues podría estar muerta, ¿no? Ya, pero estás viva. Ya. Mira qué estrellas más chulas. ¿Qué les pasa? Esa que brilla de allí es Andromeda. Te lo estás inventando. Que no. Mira. Esa. Andromeda no es una estrella. Que sí. ¿Cuánto te apuestas? Lo que quieras. Di. ¿Cuánto te apuestas? Bueno. Mañana lo buscamos en Internet. Vale. Pues casi parece un día mejor hoy. ¿A qué coño estás jugando? Que os estoy viendo. Que os estáis encariñando. Y vais a dejarme aquí tirado. Se te va la cabeza. Solo le ha animado un poco. Estaba destrozada. Claro. Y ahí estás tú, encantador, para ofrecerle tu hombro y todo lo que haga falta. Y el discursito de repoblar juntos el mundo, ¿dónde anda? Pero cálmate. No te lo tomaste en serio. Estábamos de coña, ¿no? Ah, sí. Ahora resulta que te gusta la chica y todo lo que habíamos hablado era una coña, ¿no? Pero sí es mona. ¿Qué pasa? Mona de hostias. Lo que te pasa es que es la única. ¿Y qué crees que hagamos? ¿La dividimos? No pretenderás que ella elija. ¿Y por qué no? Tú sabrás, pero no creo que elija un viejo como tú. Ni nada de mierda. ¡Eh, para, 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 para! ¡Vuelve a tocarme si tienes huevos! ¡Vete a la mierda! ¡Y tú también! Estamos aquí solos, perdidos. En medio de nada. No tenemos agua. Ni comida. Ni siquiera sabemos dónde ir. ¿Eh? Igual toda vuestra gente se ha muerto, pero os da igual. Vosotros os peleáis para ver quién se me tira, ¿no? Pues iros a tomar por culo los dos, ¿vale? Oye, perdóname. Nada de perdón. Aquí os quedáis. Ni siquiera ahora podéis dejar de marcar el territorio. Mataros si queréis, hombre. Anda, ve y discúlpate. La has empujado. Ve y discúlpate. Oye. ¿Qué? Lo siento. ¿El qué? Pues, siento haberte empujado. No te he visto. Ha sido una tontería. No, no, no estábamos escuchando ni nada. Es... Nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hay nada. Así que Andrómeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!